por otro lado gente también por favor no se olviden que hemos lanzado el caibo manga ya saben caibo manga ya saben gente caibo manga hay que en caibo manga sencillo gente sencillo a la gente es tanto fanática de tanto ya saben de los anima y la gente es fanática de naruto del dragon ball de one piece de fish entre muchos muchos más van a poder encontrarlo ya saben en caibo manga punto con solamente japoneses no también animes coreanos ya saben sus mejores animes tanto coreanos como japoneses en caibo manga punto punto com ya saben gente ya hasta nuestro amigo el conjuro 2 el conjuro 2 ahí vamos viendo que entró raxo nuestro amigo uy 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 nuestro amigo raxo fue con todo está el raxo vamos a buscar a raxo vamos ahí está nuestro amigo ya mila y se fue con todo se fue con todo nuestro amigo raxo nuestro amigo ya por otro lado también gente por favor que también ya hemos lanzado ya saben caibo ya ha lanzado de juegos para celulares para móvil si efectivamente para celulares para móvil ya saben ya como lo descargo es muy sencillo gente muy muy sencillo simplemente entre en azul al play store de su celular de su móvil ya saben su play store simplemente pongan la palabra caibo si como escuchan la palabra caibo dentro de su play store de su play store de su móvil o de su celular pongan la palabra caibo y van a poder descargar todos los juegos que están muy 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 bueno ya saben gente ya simplemente pongan la palabra caibo en su play store de su móvil su celular para poder generar los juegos de caibo que muy bueno gente así que ya sabemos juegos de caigo para celulares saludo saludos para banal saludos para una y un fuerte abrazo para el saludos para manuel a ver como vamos como vamos como vamos hasta nuestro amigo amigo de mil va con 10 nuestro amigo rocky nuestro amigo fanny está con 8 hasta con 8 también hasta nuestro amigo ya no volvió a entrar leyes así leyes se voy a ingresar leyen y no voy a ingresar nuestro amigo casi no casi no ya no ingresó casi no no ingresaba para volver a intentar ganar su premio a ver qué le pasó acá si no está nuestro amigo rock y nuestro amigo ya mil ya mil ya mil no 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 está rato a ver ahí está el tanto rato como ya mil ahí nuestro amigo ya mil y nuestro amigo final están peleando por el primer puesto a ver quién se le da a fan y oye mil a ver quién de los se la lleva quién de los se le da a ver manuel dime dime cuál es tu consulta por favor dime cuál es tu consulta a ver dímelo dímelo ya dímelo por favor gente también me entra nuestro amigo manuel va haciendo su consulta les voy comentando que también hemos lanzado nuestra página para celular para movilizar el mcaigo punto con mcaigo punto con el calle ya saben hay varias secciones de los diferentes juegos de nuestra comunidad ya saben cómo es el point blank el microbols el donjon entonces los fighter el mundo el gans entre muchos muchos más incluyendo los juegos de móvil ya saben ahí también hay para la gente que dejar de los juegos de móvil no sabes cómo pasar un nivel público de ahí la gente te va a poder ayudar nosotros mismo también te vamos a ayudar nosotros también que lo paramos jugando también acá los gemes también paramos en visión los juegos de caibo público de ahí hay pequeños espacios pequeñas secciones para cada tipo de juego así que ya saben gente mcaigo puntocom pero ellos juegos también porque vamos como hago dentro de mcaigo puntocom también hay una pequeña sección para el pokemon go así que atrapé un dragona de ahí de 2000 tengo un dragona de 2000 3000 de cp atrapé uno de 1500 quiero presumirlo presúmalo ahí en mcaigo puntocom ya saben hay una pequeña sección para pokemon go no sé cómo voy a funcionar no sé cómo subir el nivel a un pokemon también público ahí la gente te va a poder ayudar hoy este me puse a derrotar este gimnasio el equipo azul equipo rojo equipo amarillo ya saben ya valor sabiduría o instinto ya saben público también hay con un vídeo de repente derrocando a uno de los gimnasio ya saben ya nuestro amigo y por uno por uno nuestro amigo ya mil y nuestro amigo cuber hasta nuestro amigo cuber y nuestro amigo ya mil ya mil y cuber ganadores ganadores tanto ya mil como cuber ganadores 6 ya una dos tres cuatro cinco y seis la carita triste vuelve a atacar el regreso de la carita triste Gracias por ver el video.